Y si gente, muchas veces recibo mensajes positivos, negativos, se entiende perfectamente. No tenemos un chip en la cabeza para pensar todos igual. Pero sinceramente, a mi parecer, el presidente López Obrador es el mejor del mundo. Pero sinceramente, a simple vista, creo que se nota y bastante el trabajo de López Obrador. Y una de las cosas importantes que tendrían que hacer muchos políticos, muchos presidentes, es cortar desde raíz la corrupción. Creo que de esa manera se puede trabajar en serio y de una vez por todas. Si hay corrupción, creo que un país no avanza nunca. Y repito, creo que lo más importante que hizo López Obrador al principio es cortar desde raíz la corrupción. Y algo que admiro 100% del presidente es humildad. Es por eso que preparé un video para que se sientan aún más orgullosos de López Obrador. Esto ocurrió en el año 2019, el 29 de marzo. Veamos en este video cómo López Obrador sale a las calles. Cómo la gente lo recibe. A mi parecer, es algo que no se ve en todos los países. Veamos cómo el presidente de México sale desde Palacio Nacional a la calle. Y cómo reacciona la gente al verlo. Miren atentamente esto, porque creo que no se ve en ninguna parte del mundo. Este es un elevador de la época porfirista. Esto ya funciona. Este, yo lo uso. Vamos a trabajar, a ver. Un poquito de prenda. Este es sencillo. No se vea gente. Puedo yo, este, llegar aquí a Palacio y usarlo. Ahí está. Se cierra. Y ya, llegamos. Para salir por esta puerta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos. Por una de las puertas del Palacio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y cuál te va a dar una foto con usted? Sí, bien. Nosotros somos los abogados. Nosotros somos la consejería fría. Ah, quién. Ay, ahorita me voy a tomar una foto. Bueno, a ver. Ven, ya te la tomo. Ven, a tomanos ya en malditas de forma. A ver, que nos tomen en la foto. Listo. Gracias, muy amable. Gracias, presidente. Ay, eres mi padre. Ay, que vengo de Chiapa. Vengo de allá de acá. Ay, sí. A ver que nos estamos en una foto. Sí, a ver que nos estamos en una foto. ¿Cómo te la pones a? Sí, ahorita que nos tomen en una foto. Ay, claro, te mando. Gracias. A ver que nos tomen en la foto, vengo de ir a Cala. Sí, porque vas a la vida, a ver. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? 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 ¡Unaigence! Quédate aquí, ven, se va a quedar aquí un ratito, porque ahorita voy a mandar a Alí a la tienda, que la tiene, te quedas aquí, pero ya me voy, que nos tomen la foto, que nos tomen la foto, que me tomen la foto, que me tomen la foto, que me tomen la foto, yo vengo de Chiapas y quiero tomarme la foto, muchas felicidades, gracias, ya me voy, voy a seguir ahí, ¿Se acuerdan de estos libros? Adiós, ya me voy, adiós, 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 adiós. Voy a subir. Pues es exactamente lo mismo, pero primero se cierra. Vamos. Y este, el elevador llega a lo que es la biblioteca, y de la biblioteca a la oficina. Ahí, podemos ver al presidente López Obrador hablando tranquilamente con la gente, sacándose fotos, escuchando a la gente, cara a cara. Creo yo, que muchos presidentes, hoy en día, no pueden hacer eso. Pero López Obrador sí lo puede hacer, porque tiene la conciencia tranquila. Es un presidente que hace las cosas en tiempo y forma, y no tiene nada que ocultar. Por eso mismo, sale a las calles tranquilamente. Muchos pueden decir, pero ese video es del año 2019, ¿qué pasa ahora? Y si te preguntas eso, te dejo un video del 18 de marzo del 2023. Veamos de qué forma López Obrador es recibido en el Zócalo. Sí, escucharon bien. 18 de marzo del 2023. ¡Aplausos! 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 Increíble, ¿no? Miles de personas aplaudiendo a López Obrador. Y este video que vimos es del año 2023, el anterior del año 2019. Cuatro años de diferencia, pero el amor y el respeto es el mismo. ¿Y saben por qué es eso? Porque López Obrador, desde el primer día, respetó y amó a la patria. E hizo lo imposible por el pueblo mexicano. Y eso es palabra mayor en México y en el mundo. Y es por eso, por más que reciba, como les dije, algunos mensajes negativos, pero muchos más positivos, voy a seguir apoyando a López Obrador. Porque, sinceramente, no veo un presidente en la actualidad como él. Un presidente que trabaja día y noche por el pueblo. Un presidente que, a base de respeto, humildad y trabajo, hace grandísimas cosas por el país. Cosas que realmente envidio. Obviamente, envidia de la buena, no esa envidia mala leche. Sinceramente, envidia de la buena. Porque como López Obrador, tendría que haber un montón en muchos países. Creo que es así. Gente, como siempre les digo, dejen su like y compartan el video. Abrazos, gente. Se los quiere. Abrazos, gente. Abrazos, gente. Abrazos, gente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!